Durante la Segunda Guerra Mundial existió una red importante de espiodaje, integrada principalmente por ciudadanos alemanes que estaban en contra de los nazis y a favor de la Unión Soviética. Esta red se llamó La Orquesta Roja. Comenzó a formarse en 1939, cuando Leopold Trepper, un agente del Servicio de Inteligencia de la URSS, estableció una red de espías. Esto sucedió luego de las purgas stalinistas, donde cayera como cabecilla el legendario mariscal Mikhail Tukhachevsky, en el marco de la política no beligerante con la Alemania nazi. La Orquesta Roja tenía como misión recoger información en Holanda, Francia, Suiza y Alemania, y por lo tanto el Círculo de Espías tenía tres ramas importantes. La red francesa, la belga y holandesa, la red de Berlín y el Círculo de Lusci, que operaba en la Segura y Neutral Suiza. Asimismo, hubo una red japonesa. Los miembros de la red eran conocidos por los alemanes como pianistas, dado que transmitían sus mensajes usando el telégrafo operado manualmente. A ello se debe el nombre de Orquesta Roja. La red aportó información prioritariamente a los soviéticos, pero también lo compartía con los aliados ingleses. La importancia de la red de Berlín en la Segunda Guerra Mundial fue primordial para desmantelar la estrategia alemana en la batalla de Stalingrado. La Orquesta Roja causó por lo menos la muerte de 250.000 soldados del eje, suministrando detalles estratégicos de este frente. E intervino igualmente suministrando informaciones sobre fabricación de armas y los cohetes B-1 y B-2. Sabía incluso la fecha exacta de la entrada de Alemania en guerra contra la URSS. En esas actividades participó la red suiza conocida como Trío Rojo. Su principal agente era Rodolf Rosler, de nombre en clave Lucy, con uno o varios importantísimos informantes dentro del cuartel general supremo del ejército alemán. Su mayor éxito fueron las informaciones previas a la Operación Citadelle, enfrentamiento llevado a cabo en 1943. Muchos de los agentes eran alemanes de los más diversos estratos de la sociedad. Artistas, escritores, estudiantes, comerciantes y militares con tendencias políticas opuestas al régimen, pero no necesariamente comunistas. Sin embargo, el núcleo dirigente estaba formado por comunistas confesos que habían podido escapar a la represión hitleriana. El teniente de la Fuerza Aérea Nazi, Harro Schultz-Boysen, o Harvid Harnack del Ministerio de Economía del Reich. Al igual que otras asociaciones como el Frente Negro y la Rosa Blanca, los integrantes de la Orquesta Roja luchaban contra Hitler desde el interior. La eficacia de la red llegó a ser tal que cualquier decisión del alto estado mayor alemán se conocía por los aliados sólo con una diferencia de nueve horas desde que era tomada. Pero quizá el más famoso y anónimo espía de la Orquesta Roja fue Leopold Tropper, quien diseñó la arquitectura de la red. Era conocido como gran jefe y se ocupaba de la red franco-belga. Los alemanes descubrieron la red por casualidad. En Bélgica, a fines de 1941, la investigación les reveló que era la red de espionaje más amplia y profunda que poseían los aliados. La contrainteligencia alemana terminó descubriendo 74 emisoras de la Orquesta Roja. Más tarde se supo que eran más de 500. La red berlinesca de la Orquesta Roja fue desmantelada en parte por la Gestapo el 31 de agosto de 1942. Se hicieron más de 600 arrestos en Bruselas, París y Berlín. Entre los arrestados había miembros de la Hardware, Ministerio de Propaganda, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Exterior y la Oficina Administrativa de la Ciudad de Berlín. Los procesos judiciales se llevaron en el más estricto secreto. Hubo 58 condenados a muerte, los hombres ahorcados y las mujeres guillotinadas y muchas otras a cadena perpetua. ¡Gracias!